¡Wow! Estamos otro día en Roblox y que vamos a jugar, Cherny Pablo. Hola, estamos aquí otro día en Roblox en un juego que parece ser de unos dientes, Nicola. Hay unos dientes, hay dientes. ¡Ay, no me gustan los dientes! Hay un diente, mira, mira, es un señor con dientes que nos quiere perseguir y tiene unos ojos locos. Se están moviendo todos los ojos. Cherny, Cherny, ¿te diste cuenta? Y monosílabo, no soy calvo. ¡Ah, no eres calvo, Nicola! ¡Ya no eres calvo! No eres calvo y ahora sí tienes pelo. ¿Fue el shampoo, Nicola? Creo que fue el shampoo que me cayó mal. ¡Ay, Nicola! Los shampoos no pueden caer mal. Bueno, fue algo que te pasó. Pero ahora tengo cara de Sigma. ¡Ay, tienes cara de Sigma! ¡Sí, Sigma, Sigma, Sigma! A ver, parece que tienes cara de Sigma todo, Nicola. ¡Wow, sí, parece cara de Sigma! ¿Estás haciendo mewins? ¿Estás haciendo mewins, Nicola? Estoy haciendo mucho mewins, sí, mucho mewins. ¡Ay, Nicola! Bueno, vamos a empezar con el juego. ¡Vamos! Saliéndonos de la zona segura por aquí. A ver, a ver, vamos, Nicola. Parece que por aquí... ¡Vamos! Esto parece ser una llave, tenemos... ¡Ah, una llave! ¡La llave verde! ¡Tenemos la llave verde! ¡Increíble! Ahora hay que buscar la puerta verde, a ver dónde puede estar. Hay que tener cuidado con este laberinto, Nicola. ¡Cuidado que cuando se pone oscuro! Significa que por ahí vienen los dientes. ¡Ay, no me da miedito! ¿Dónde estás, monosílabo? ¡No te veo! ¡Estás acá, Nicola! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí estoy! ¡Adelante, Tucho! ¡Ay, ay, ya! ¡Ya te vi! A ver, sigamos adelante. ¡No nos di, Lavo! A ver, ¿qué es esto? ¡Hay muchos cuadros! Esto parece ser un botón rojo. ¿Qué es esto? ¡Ay, está muy fuerte eso! ¡Mira! ¡Ay, lo lograste! ¡Presionamos! ¡Presionamos un botón! ¡Creo que presionamos un botón! ¡Lo presionamos! ¡Qué bien! Creo que puede abrir una puerta. Hay que esperar a ver dónde puede abrir. ¿Dónde está la puerta? No sé, hay que buscarla. Espérate, Nicola. ¡Espera! Nicola, para las ansias. A ver, sigamos buscando la puerta. ¡Me voy a volver loco! ¿Sabes que una vez estuve loco? ¡Ay, Nicola, no empecemos, por favor! ¡Tengo claustrofobia! ¡Ay, Nicola! ¡Me estoy volviendo más loco de lo que estoy! ¡Nicola! A ver, sigamos adelante por aquí. ¡Recuerden que esto solo es un juego! ¡Es verdad! Y mira, hay otro botón. Otro botón más y lo presionamos. ¡Ay, lo presionamos! ¡Presionamos el botón! ¿Y ahora? Ahora, bueno, seguir buscando, Nicola. A ver, tratar de buscar la puerta verde. Se está poniendo muy oscuro esto. Esto parece ser una pared que tiene grietas. Creo que necesitamos un martillo. ¿Un martillo para romperlo? ¡Ay, hay que buscarlo! A ver, busquemos el martillo. Pues, ¿y con el martillo le puedo dar al dientón? ¡Ay, no, Nicola! Solo para la pared. Bueno, digo yo que es un dientón porque el anterior era dientón. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, algo así. Sí, sí nos acordamos, Nicola. Pero la idea es que no nos sale. ¡Ay, ahí está! ¡No persigue! ¡No persigue! ¡Corre, Nicola! ¡Corre, Nicola! ¡No persigue! ¡No persigue! ¡Estoy detrás de ti! ¡Me está agarrando! ¡No tiene salida! ¡No tiene salida! ¡Ay, Nicola! ¡Nicola te está persiguiendo a ti, Nicola! ¡Yo lo distraigo! ¡Yo lo distraigo! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Sálvate, monosílabo! Ok. Bueno, para aquí parece que hay un diente. Podemos agarrarlo. Tenemos un diente. ¡Dile a mi mami que la quería mucho! ¡Nicola, ¿dónde estás? ¡Ay, ya me fui! ¡Nicola! Vamos a tratar de buscar a Nicola. Lo importante es que nosotros hemos llegado un poco más lejos. ¡Y tenemos un diente! ¡Nicola! ¡Nicola, sílabo, aquí estoy! ¡Nicola, corre! ¡Pero no traigas el dientón para acá, Nicola! ¡Pero lo estás trayendo para nosotros! ¡Corre, Nicola! ¡Corre! ¡Vi la puerta verde! ¡Vi la puerta verde! ¡Está por detrás! ¡Pero no podemos ir detrás porque está el dientón con nosotros! ¡A ver! ¡Aquí hay un diente! ¡Aquí hay un diente! ¡Aquí hay un diente! ¡Lo agarramos! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, mi asílabo! ¡Nicola, corre, corre, corre! ¡Nicola, Nicola! ¡Ay, no puede ser! ¡Nicola, te desvaneciste! ¡Te eliminaron! ¡Corre, corre! ¡Ahora el dientón viene para mí! ¡Ay, le das saludos a mi mami! ¡Ay, Nicola, es un juego! ¡Es solo un juego, Nicola! ¡No te preocupes! ¡En otro momento nos volvemos a ver! ¡¿Dónde estás, Nicola? ¡A ver, busquemos a Nicola! ¡Mira, esto! ¡La puerta verde! ¡La puerta verde! ¡La puerta verde! ¡La puerta verde! ¡A ver! Bueno, sí, la vamos para acá. ¡Wow! Y esto parece ser una palanca. ¡Una palanca para abrir una puerta! ¡Bravo! Podemos abrir, capaz, madera con esto. Hay que buscar la madera. A ver, sigamos buscando. Sigamos buscando. ¡Acá hay otro diente! ¡Otro diente más! ¡Tenemos diez dientes! ¡Cherry Pablo, estás haciendo muy bien los controles! Recuerden que Cherry Pablo es un fan de nosotros, que ahora juega con nosotros. ¡Es verdad! ¡Yo soy un fan tuyo, monosílabo! ¡Estoy acompañándote aquí a jugar! ¡Sí, porque es un crack, como todos nosotros! ¡Cherry Pablo es un crack, pero yo soy más crack! ¡Ay, Nicolás! ¡Porque Cherry Pablo hace trampa! ¡Nicolás! ¡Hace trampa! ¡Ya, por favor! ¡Yo no hago trampa! ¡Yo juego de verdad! ¡Mira, parece que esto es una puerta! ¡Es la puerta de los botones! ¡Nos falta solo un botón! ¡Y es una puerta con láser! ¡No podemos pasar si no tenemos todos los botones! ¡Hay que tener un botón más! ¡Hay que buscarlo! ¡Ay! ¡Me está persiguiendo el dientón, pero infinitamente! ¡Otra vez, Nicolás! ¡Sí, estoy aquí! ¡Estoy cansado! ¡Ya he rebajado como 5 kilos! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Tenemos la llave azul! ¡La llave azul! ¡Nicolás! ¡Nosotros estamos avanzando mucho! ¡¿Dónde estás tú?! ¡Ay, qué bueno! ¡Yo creo que hacen trampa! ¡Nicolás! ¡Hacen trampa! ¡No hacemos trampa! ¡¿Dónde estás?! ¡Van muy rápido! ¡Están haciendo trampa! ¡Ay, Nicolás! ¡A ver si vamos a buscar a Nicolás! ¡Ay, monosílabo! ¿Qué pasó, Nicolás? ¡Ay, acabo de ver cómo se comen a alguien! ¡Nicolás! ¡Pero sal corriendo! ¡Es solo un juego! ¡Recuerden! ¡Ajá, ajá! ¡Es un juego! ¡A ver! ¡Vamos a tratar de buscar a Nicolás por la zona segura! ¡Sin que nos aparezca el dientón! ¡A ver! ¡Con mucho cuidado por aquí! ¡A ver! ¿Sabes qué es extraño? ¡Que los personajes en Roblox están hechos de cubo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero el dientón no! ¡Es de otra dimensión! ¡Es de otra dimensión el dientón! ¡Es de otra dimensión de otro ciberespacio! ¡No sé! ¡Mira! ¡Otro diente más! ¡Tenemos cuatro dientes! ¡Felicitaciones, Jerry Pablo! ¡Lo has logrado! ¡A ver! ¡Sigamos viendo dónde está el lugar! ¡A ver! ¡Parece que está... ¡No sé cómo hice! ¡Pero estoy jugando otro tipo de juego! ¡Otro tipo de juego, Nicola! ¿Cómo así? ¿Dónde estás? Es un juego donde debo conseguir cero dientes. ¡Ay, Nicola! ¡Por eso voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Eso es trampa, Nicola! ¡Así no se juega el juego! ¡Pero la trampa la hace Jerry Pablo! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Parece esto ser la madera! ¡Podemos abrirlo con la palanca! ¡La palanca! ¡El último botón! ¡El último botón! ¡Lo hemos logrado! ¡El último botón! ¡Están haciendo trampa! ¡Están haciendo trampa! ¡No estamos haciendo trampa, Nicola! ¡Monosílabo! ¡Oh, no sabes dónde estoy! ¡No, no sé dónde estás, Nicola! ¡No sé, pero me puedes buscar, ¿verdad? ¡Pero vamos primero a ganar! ¡Porque estamos cerca! ¡Lo estamos intentando, Nicola! ¡Pero no te veo! ¡Parece que... ¿Cuántos dientes tienen? ¡Tenemos cuatro dientes, Nicola! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Los felicito, pero...! ¡Otro diente más! ¡Tenemos cinco! ¡Trampa! ¡Eso es trampa! ¡No es trampa, Nicola! ¡No es trampa! ¡Tiene más dientes que yo en mi boca! ¡Nicola! ¡Pero no te preocupes, Jerry Pablo! ¡Igual concéntrate conmigo en poder controlar y ganar! ¡Es verdad! ¡Hay que buscar acá la puerta que habíamos visto hace poco! ¿Dónde puede estar la puerta? ¡Aquí parece que hay que usar el martillo! ¡No recuerdo dónde estaba! ¡Ahí está una luz! ¡Una luz! ¡Creo que es un botón que ya presionamos anteriormente! ¡Sí, verdad! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero están ustedes dónde están tratando de tomar más cosas! ¡Ay, Nicola! ¡Estamos buscando la puerta final! ¡Nicola! ¡Nicola eres tú! ¡Ay, monosílabo! ¡Creía que te había perdido! ¡Nicola! ¡Ahí estamos, monosílabo! ¡Mira, tengo una palanca y todo! ¡Te extrañé mucho! ¡Soñé con pesadillas! ¡Ay, Nicola! ¡A ver, sígueme! ¿Dónde está la puerta verde? ¿Dónde está la puerta verde? ¡No sé, Nicola! ¡Habrá que buscarla! ¡Pero necesito ver dónde está la puerta final! ¡La puerta final! ¡Se está poniendo muy oscuro esto! ¡Es verdad! ¡No me gusta cuando se pone oscuro! ¡Otro diente! ¡Otro diente más! ¡Otro diente! ¡Tenemos seis dientes! ¡Trampa! ¡Están haciendo trampa! ¿Y qué es esto? ¿Esto parece ser un parkour? ¿Qué es esto? ¿La salida? ¿Esta es la salida? ¡La salida, Nicola! ¡No puede ser! ¡La salida! ¿Qué es esto? ¿La salida? ¡La salida! ¡Ay, no! Parece que hay que hacer un parkour con lava ¡Poco a poco! ¡Ay, me quemé! Nicola, con cuidado, Nicola Con cuidado, sí, vamos saltando ¡Ay, eso está muy caliente! ¡Ay! También nos caímos A ver, sigamos viendo ¡Hay que hacerlo con mucho cuidado! Con mucho cuidado, Nicola ¡Esto es una tortura china! ¡Nicola! ¡Tú puedes, Nicola! ¡Yo confío en ti! ¡Nicola! ¡Vamos, ¿dónde está la barra? ¡Nicola! 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 ¡Te vamos a esperar aquí todo! ¡A ver, Nicola! ¡Ay, está bien, pero! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tengo que concentrarme! ¡A ver, una más! ¡Una más! ¡Vamos, Nicola! ¡Con cuidado! ¡Una más! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Nicola, salta! ¡Bien! ¡Lo logré, monosílabo! ¡A ver! ¡Ahora el camino por aquí, delgado! ¡Aquí, creo que! ¡Y aquí! ¡Un diente! ¡Dos dientes más! ¿Y esto es el cielo? ¿Dónde es este lugar? ¡Pero no podemos entrar, ¿verdad? ¡Entramos! ¡Ay, el diente! ¡El dientón! ¡El dientón! ¡Fue toda una trampa para aparecer! ¡Ay, está el dientón al lado de auxilio! ¡Nicola, ¿dónde estás? ¡Te perdí otra vez! ¡No te preocupes! ¡Sigue tú, monosílabo! ¡Ay, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Esto es la llave azul! ¡La llave azul! ¡La puerta! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, aquí hay dos dientes más! ¡Tenemos diez! ¡Dos dientes más! ¡Diez dientes! ¡Diez dientes! ¡Monosílabo! ¡Déjame entrar, monosílabo! ¡Ay, Nicola! ¡Pero a ver, entra! ¡Pero creo que no puedes entrar! ¡No tienes la llave! ¿Por qué? ¡Porque no puedo entrar! ¡Porque no tienes la llave, Nicola! ¡Es que tienes que tener la misma llave! ¡Tú sabes que es así, ¿verdad? Bueno, no sé, pero tú me podías invitar, ¿verdad? ¡Ay, Nicola! ¡No puedo! ¡La llave es solo para mí! ¡Es una habitación para mí! ¡Ay! Bueno, está bien, Chernipablo, monosílabo. Yo lo sigo igual. Lo sigo para ver cómo hacen trampa a ver si aprendo. ¡No, Nicola! ¿Ustedes hacen trampa? ¡No hacemos trampa! Yo creo que sí. Es pura suerte. A ver, sigamos viendo. Chernipablo es trampero. ¡Es trampero! ¡Ay! A ver, sigamos viendo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Mira, Nicola, aquí está la puerta verde. La puerta verde, Nicola. ¿La puerta verde? ¡Gracias, monosílabo! ¡Por fin! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes salirla? Ahí está. Sí. Bueno, vamos a dejar a Nicola por ahí un momento. Luego volvemos. Bueno, luego te vemos, Nicola. Tenemos que seguir porque ya tenemos ¡Diez dientes! Nos faltan tan solo tres para poder salir de aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora tengo un palo de metal? Sí, con ese palo puedes abrir las maderas, Nicola. A ver, sigamos viendo. Aquí parece... ¿Está la puerta? ¿La puerta? ¡Monosílabo, la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Nicola, no tienes los tres botones. Creo que no puedes entrar, Nicola. ¡No me deja entrar, monosílabo auxilio! Nicola, nos veremos hasta aquí. Hasta luego. Igual no hay nada interesante aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sigamos viendo. Sigamos viendo. Es un laberinto. Es un laberinto. Espero que no nos salga el dientón. ¿Qué es esto? ¿Tenemos un martillo? ¡Tenemos un mini martillo! ¡Un martillo! De algo servirá, ¿verdad? Pero es un mini martillo. Porque mira el tamaño de mi mano y comparado al martillo. Es muy pequeño. Es muy pequeño, sí. ¿Para qué podrá servir este martillo? No lo sé. ¿Para darle a Nicola cabezazos? ¿Martillazos? Nicola, ¿te acuerdas de la pared que necesitaba un martillo? Sí, correcto. Podemos usarlo, podemos usarlo. ¡Ah, verdad! Hay que buscarlo, hay que buscarla. Pero hay que buscar la pared. ¿Y qué es eso? ¡Ese es el dientón! ¡El dientón, Nicola! ¡Ay, el dientón! ¡Auxilio! ¡Corre, Nicola, corre! ¡Corre por su vida! Hay que buscar la pared, la pared. A ver. ¿Hay otro diente? ¿Dónde puede estar? A ver, hay que buscar, hay que buscar. ¡Seguimos con 10 dientes! ¡Wow! A ver, capaz que en la pared cuando la demolamos van a haber más dientes. ¿Dónde estás, auxilio? Nicola, ¿dónde estás? No sé, yo estoy buscando la pared. La pared es donde podemos usar el martillo. ¡Me persigue el dientón! Nicola, a ver. Presioné otro botón, presioné otro botón. ¿Otro botón? Sí. Tú puedes, Nicola, tienes que abrir la puerta. A ver. Y sin hacer trampa, como ustedes. Nicola, nosotros no hacemos trampa. Nicola, Nicola, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¡Au, el dientón! El dientón, el dientón, Nicola, Nicola. ¡Corre, corre, corre para allá, Nicola! Monosílabo, sígueme, 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 sígueme. ¡Nos persigue el dientón, nos persigue! ¡Corre, corre, corre, Nicola! ¡Nicola, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¡Tú! ¡La puerta, la puerta! ¡Tú puedes, Nicola! La puerta. A ver. A ver, a ver. Aquí creo que no puede entrar. Creo que no puede entrar. Sí, vamos a esperar acá, Nicola, que saque el martillo. Vamos a ver, aquí estás, monosílabo. Aquí estamos. A ver. Qué bueno que estamos juntos. A ver, otra vez sin perdernos. Hay que buscar la pared, Nicola, la pared. A ver. La pared, ¿qué pared? La pared que estaba medio agretada para poder darle con un martillo. Es una pared para darle martillazos. A ver, a ver, ¿dónde puede estar esa pared? ¿Dónde puede estar? ¿Estará por aquí adentro? Mira, otro diente, otro diente más. ¡Tenemos once! ¡Once dientes, tan solo dos! ¡Oh, qué increíble! Ustedes hacen muy buena trampa, ¿verdad? Ay, a ver. No hacemos trampa. No hacemos trampa, Nicola. Si quiere, pongan en los comentarios. ¿Ustedes han visto que hago trampa? ¿No, verdad? A ver. ¿Quién hace trampa? Si creen que no hacemos trampa, déjenme un like. Todos comenten que el monosílabo hace trampa. Comenten que el monosílabo y Cherny Pablo hace trampa. Ay, Nicola, no hagas eso. No, no hagas eso, Nicola. Yo creo que haces trampa. Mira, la pared, la pared. ¡La pared! ¡La pared! ¡La destruí! ¡Wow! ¡La destruí, Nicola! ¿Dónde estás? No nos dieron que me persiguen. ¡Nicola! No podemos ayudarte, Nicola. Tenemos que seguir adelante. Seguir adelante en el lugar blanco. ¿Dónde es esto? Estoy llegando a la pared. ¿Qué es esto? ¿Esto parecen pedazos de carne? Creo que hay que saltarlo con cuidado. ¿Sabes qué es, Cherny Pablo? No, parece... Son pedazos de lengua. ¡Ay, de lengua pasó rápido! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡No, me caí! ¡Nicola! ¡Ay, hay monosílabo! Vamos a ir saltando con paciencia. Ten cuidado, ten cuidado que acaban de... Acabo de saltar mal. Tienes que arrastrarte un poco hacia adelante. Son lenguas y como tienen saliva nos resbalamos. ¡Exactamente! Mira, tenemos 12 dientes. ¡12 dientes! ¡No puede ser! ¡Ay, están haciendo muy buena trampa! Pero parece que esta puerta solo se abre cuando tenemos los 13. ¿Solo cuando tenemos los 13? Sí. ¡Ah! Nos falta un diente más. A ver, Nicola, tú puedes ir con el parkour. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Yo puedo? ¿Tú puedes? Está muy lleno de saliva y me das quito. ¡Ay, Nicola! ¡Me das quito! A ver, salta bien. Agarra el diente. Y ahora hay que salir porque no podemos abrir esta puerta. A ver. ¡Ah! Estoy cansado, monosílabo. ¡Nicola! ¡Ay, el diente! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡El diente! ¡El diente! ¡Auxilio! ¡Me persigue el diente! ¡Nicola! ¡Sigue, monosílabo, que tú vas a ganar! ¡Yo te protejo! ¡Nicola, Nicola! ¡Ay, no puede ser! ¡Corre, Nicola! ¡Corre, Nicola! ¡Corre, Nicola! ¡Corre, Corre, Corre! ¡Corre, Nicola! ¡Rápido! ¡Que tenemos doce dientes! Y el dientón se pone más cómico cuando... Cuanto más dientes tienes. ¡Corre, Corre, Nicola, Corre! ¡Nos persigue el diente! ¡Nos persigue el diente! ¡Nos persigue el diente! ¡Nos persigue! ¡Auxilio! ¡Nos persigue el diente! ¡No sé, Nicola! ¡No sé si quepa por ahí! ¡Lo importante es tener otro diente más! ¡Ay, no sé! ¡Corre, corre, Nicola! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no sé! ¿Qué creo que me va a agarrar? ¡Sálvate, monosílabo! ¡Ay, estamos aquí! ¡A salvo! ¡Wow, increíble! ¡Estamos a salvo! A ver, hay que buscar el último lugar. ¡Vamos a darle un tiempo! A ver si podemos encontrar otro diente. ¿Será que vas a ganar? Yo que recuerde, para el último diente necesitamos la llave amarilla. ¡Mira, el último diente! ¡El último diente! ¡Increíble! ¡Ganamos! ¡Ay, ganaron con trampa! Pero son mis amigos, ganaron. Mira, Nicola, vamos al lugar, al final lugar, al último lugar. A ver qué pasa. ¡Ay, es verdad! A ver qué pasa. ¡Es cierto! ¡Vamos al último lugar! Y ahí, a ver. ¡Saltamos las lenguas con mucha saliva! ¡Asco! ¡Asco! ¡Casi, casi, casi! ¡Con cuidado, Cherny Pablo! ¡Con cuidado! ¡Ajá, ajá! ¡Se abrió! ¡Se abrió la puerta! ¡Se abrió la puerta! ¡Nicola, hasta luego! ¡Te veré en otro lugar! ¡Ay, me encanta este juego! ¡Me encanta! ¡Ganaste, monosílabo! ¡Me voy a poner a llorar! ¿Dónde estamos? ¿Dime algo? ¿Cómo hacemos para seguir jugando el juego? ¡Ya ganaste! ¿Cómo hacemos para seguir jugando? Para seguir jugando, tienen que darle like, suscribirse y ver si salgo desde otro lugar. ¿Qué te hago aquí, Nicola? ¡Estamos atrapados! ¡Estamos atrapados! ¡Síganme en el siguiente capítulo! ¡Ajá, ajá! ¡Adiós!